Momento de ir ya a nuestro bloque de salud vocalitas, se está divirtiendo a costilla nuestra acá. La doctora Ivana Gómez Martínez, ¿cómo anda? Iba, buen día, bienvenida. Muy buenos días José, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal su semana? Su quinceno en realidad. Muy linda, muy linda. ¿Mucho trabajo? Mucho trabajo y bueno, como siempre cuidándose. ¿Usted trabaja todo el día? De mañana y tarde, sí. ¡Epa! ¿Y hay pacientes en todo el mundo? Sí, 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 sí. ¿Cuáles son? A ver, siempre te pregunto lo mismo, pero de chismoso. ¿Cuáles son los casos más comunes que tenemos en esta época? Desde la quincena que vine hasta ahora, es sensibilidad. Estoy con ese problema. Mucha sensibilidad. ¿Y a qué se debe en tantos casos? Y hay muchísimos, encima hay, vamos a decir, hay muchos cambios de clima también. Claro. Que tiene que ver, porque hay gente que pregunta, y sí, tiene mucho que ver también el cambio de clima, la alimentación, ¿sí? ¿Qué es lo que, qué actividad estás haciendo, digamos, qué estás consumiendo? Bien, a mí me agarró en todos. Y ya voy por cuatro sesiones, ¿viste? Te van raspando y te van tapando el borde de la encía, sería. Claro, es como una forma tópica de tratar de, que los nervios, vamos a decirlo, el tejido más cerca, digamos, que produce sensibilidad, sea como una antiinflamación, digamos. Como una analgesia. Es horrible, ¿viste? Porque te agarras, tomás algo frío o algo caliente. Sí, por supuesto, por supuesto. Enloquece. Y ahora que vienen los días de calor, que uno quiere tomar helado, algo fresco. Ahora, está bueno que me lo cuentes, me dejás tranquilo, porque yo estaba preocupado, digo, que no puede ser que me agarren todos los dientes de sensibilidad, y ahora me decís que es algo común. Sí, 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 sí. Así que es importante que la gente cuando tiene una menor molestia, la menor, la más chiquitita, no tome lo que te resulta tu vecina. No, no, no. Porque siempre tenemos una vecina que te dice, tomate tal cosa, ¿viste? Siempre traigo. O acá me quedó una que era de mi marido, tómatela. Claro, a mí me hizo bien, a lo mejor te hace bien. A la menor molestia hay que ir al profesional. Es la única forma de parar y que después no sea algo más grave. Exacto. Simplemente hay que prevenir. Hay que prevenir. De eso se trata. Ivana, el tema de hoy, estamos en la semana mundial del aire puro, y elegiste justo el tabaco. Sí, 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 y es un buen tema. El tabaco es un tema dañino para la salud bucal. Sí, porque muchos piensan o muchos pensamos que los efectos del tabaco, digamos, siempre tendemos a pensar que se limita solamente a teñir los dientes, o sea, manchar, o que aparezcan la litosis. Pero eso son consecuencias leves, ¿sí? Las consecuencias más peligrosas son las que nos vemos, ¿sí? ¿Cuáles son esas? Bueno, primero que hay muchas personas que dicen, pero yo fumo, pero tengo buena higiene bucal. Claro, hay gente que se fuma un puchito y después se cepilla. Claro, o sea, tener un buen cuidado bucodental previene enfermedades, pero no nos exime de ser inmunes a los efectos del tabaco, ¿sí? Ya que la boca, nuestra cavidad bucal, es como que claramente es un lugar donde se ven los efectos. ¿Y cuáles son los efectos? O sea, ¿cuáles son esas consecuencias que provocan el tabaco? Como dijimos hoy más temprano, uno es la tinción de los dientes, o sea, las manchas. Pero ¿de dónde vienen estas manchas? Viene del químico del tabaco, ¿sí? El alquitrán, la nicotina. ¿Qué hace? Hace como un efecto, vamos a decir, sticker, vamos a decir así, para que la gente nos entienda, sobre el biofilm que se forma entre los dientes, ¿sí? Que es normal, que es lo que va a formar después la placa bacteriana. Ahí lo que va a hacer es que se va a depositar, y eso es lo que nos hace ese colorcito, ¿sí? Y muchas veces estas manchas ingresan al diente a través de los túbulos dentinarios, o sea, que perjudica ya en el interior, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro. Ni te digo si tenés una carie o algo de eso. Claro, o sea, es más propenso a la caries también, porque el tabaco, ¿qué hace? Produce resequedad de la boca e irritación de las mucosas. Entonces lo que hace es, tiene un ambiente muy poco probable para neutralizar a la placa bacteriana, entonces se produce la caries también. En los fumadores tenemos placas en los cuello de los dientes, en las raíces, ¿sí? Otra cosa que produce el tabaco es una desviación en el sentido del gusto y del olfato. En el sentido del gusto, por ejemplo, a los alimentos salados. Claro, le sentís el gusto al tabaco. Vamos a ver que las personas que consumen tabaco, se le va más hacia lo salado, ¿sí? Inconscientemente le pone más sal a la comida, ¿y qué va a pasar ahí? Va a producir un aumento de la presión arterial. Sí, esas son consecuencias que uno no se da cuenta. Yo voy anotando todo lo que vamos a decir, sí, sí. Perfecto. Porque estaría bueno que le hable a los televidentes, ¿no? Por supuesto, ahí bueno, bueno. Me estoy sintiendo así como atacado, ¿viste? Digo, ¿me está hablando a mí? Bueno, y otra cosa más importante, la consecuencia más grave que las personas en los últimos años están como pendientes, y el tema del cáncer oral, ¿sí? El cáncer oral, o sea, el tabaco asociado al alcohol muchas veces, lo que va a hacer es hacer más permeable la mucosa para que se produzcan las lesiones que va a producir el cáncer oral. ¿Y cómo se manifiesta eso, por ejemplo? El cáncer oral, y tenemos diferentes causas, hay muchas causas que producen cáncer, que si querés podemos hablar en otro programa. Y me gustaría, porque seguramente a alguien este término le habrá preocupado. Claro, claro, y hay personas que dicen, pero eso que, doctora, ¿qué pasa? O sea, yo tengo ganas de fumar, ¿me pasa? ¿Prendo el cigarrillo hoy y mañana ya me pasan estas cosas? No, es para los que tienen el hábito de fumar. A larga data, exactamente. Eso no significa que uno fume un cigarrillo y le va a pasar todas estas cosas. No, 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 es para los que tienen el hábito de años de fumar. Exactamente. Como dijiste más temprano, también la caries, periodontitis, ¿sí? Muchas veces retrasa el diagnóstico periodontitis porque, si nos damos cuenta, el fumador tiene como pálida la encía. ¿Qué significa esto? Porque el tabaco lo que hace es vasoconstricción. ¿Qué es esto? Que los flujos de sangre, digamos, nos fluya de forma normal. Normal. Entonces necesita nutriente en nuestras encías. ¿Todo eso hace un cigarrillo en la boca? Todo eso hace el tabaco, exactamente, exactamente. Por eso hay que prevenir. La dejaste pasar así muy rápido, pero la halitosis es un problema tremendo. Claro, la halitosis, que es algo leve, pero que es preocupante. Que el que la padece no se da cuenta. No se da cuenta, pero ¿cómo pasa? Porque fumo y tengo halitosis. Depende. Porque muchas veces el cigarrillo de por sí tiene mal olor, pero sumado a la mala higiene bucal, ¿qué produce resequedad de la boca? ¿Qué significa esto? Que no hay flujo de saliva, entonces no se neutraliza nuestra boca y a su vez irrita la mucosa. Más el tabaco produce halitosis. Seguro. ¿Sí? Tanto por la boca como las partes de las vías aéreas superiores. Ajá. Sí, soy fumador. Sí. ¿Vos me podés dar consejos? Yo voy a una consulta y vos me podés decir la manera de prevenir todo esto. Exactamente. Se puede prevenir. Por eso que hoy más temprano te dije, no es que esto va a producir, digamos, vamos a dejar de fumar. O sea, o se le va a decir al paciente, no, no fumes. O sea, la idea sería que no lo haga. Pero en el caso de que no lo puede dejar al cigarrillo, hay que prevenir, ¿sí? Pero esto, como dijimos hoy, no se exime de ser inmune. Sí o sí nos va a atacar, ¿sí? El humo. El humo. El cigarrillo. Es cierto. ¿Cuántas consecuencias trae, no, el tabaco a la salud bucal? Sí. Ivana, para consultas de este tipo o consultas que tengan que ver con nuestra salud bucal, ¿dónde te encontramos? Por Calele y La Valle, entre Córdoba y Catamarca, La Valle 1368. Ivana, siempre es un placer tenerte aquí en el programa. No. Con estos buenos consejos. Para mí es un placer siempre estar. Y como siempre, al paciente fumador, que vaya regularmente al profesional, cada seis meses o menos tiempo, que se haga un control, que se hagan las limpiezas. Limpiezas. No se le va a decir no fume, sino que tenga una correcta higiene bucal, usar buenos coluptorios. Sacando toda la placa bacteriana, la nicotina que se va a acumular. Claro, el sarro sería, ¿sí? Porque produce sarro, ¿sí? Que es algo temido por muchas personas. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Muchas personas fumadoras tienen los dientes flojos, o sea, flojan sus dientes. Bien. Y por el sarro que produce los químicos del cigarrillo. Tremendo, tremendo tema. Ivana, y dejaste alerta ahí el tema del cáncer bucal, que es un tema que tenemos que abordar. Perfecto. Buena quincena, amiga. Muchísimas gracias. Un saludo para vos y para todo tu teleaudiencia. Y a toda tu familia también un abrazo. Gracias. Gracias.